Hay una sola que es la cinta actoide, da un pulpo, perdón una cebolla porque es una varilla y hace. No formo grandes poblaciones, no la tengo como candidata por cuánto se encuentran a veces grupos de 20 a 30 plantas. Y para sostenerla el hambre durante 12 años tiene una cantidad de unidad de personas, de forma hasta cuarentena, pero no sé si es cierto. Lo veo muy difícil. Plaza, también había en la zona, esta plaza es bien interesante, dice el mismo. La cebolla, fíjense una cosa por favor, el color de los catáferos de la cebolla, los catáferos son las hojas de la cebolla, negro. Y ese nato por favor, fíjense un poco y raíces blancas. Este es lo que es interesante, creo que hacen dentro de la zona de los paraíso y la orgía muchoplicada, solamente crece ahí, en Chile. Por lo tanto, suponemos que, de hecho en este momento hay clases en la falta de Cerrochena, Cerro Calán, Cerro Blanco, Cerro Renca. También Ficela, el que acabo de mostrar. Estos son plantas que hoy día crecen en los alrededores de Santiago, consecuentemente tendrían que haber habido algún planta. Pero muy modesta. Interesante. Interesante, a partir de hacia, tiene un técnico de Chile, que tiene una chiquitita, pero con un bulbo, con una cebolla, con una cebolla, con una cebolla bien notable. Cerro Calajeros Negros, raíces blancas. Ahí se ve una población dentro de la Ligua, también que forma grandes poblaciones de miles de individuos. Consecuentemente, podría haber sido esta también la cebolleta. Ya considerando, de las tres especies que hemos visto, esta es la que forma población más grande en este momento. Que se gana tanto y placa tampoco. Proofiaca. Y aquí, creo que por aquí está la cosa. Esta es una guayunta baja. Que crece entre la cuarta y la tercera, en realidad, y la séptima región. También se puede encontrar alrededor de Santiago, Cerro Renca. Va desde el rojo hasta el blanco, pasando por el amarillo. Todas las condiciones que ustedes pueden ver. Y forma poblaciones grandísimas, muy grandes, de miles de individuos. Y posee una cebolla. Y posee una cebolla bastante grande, que se observa en grupo. Y ahí hay un detalle. A la hora bala. La caja de los negros. Raíces blancas. Esa profundidad de terreno. Y, lo más importante, que forma poblaciones muy grandes. Esta foto tomada alrededor del clistero. Con poblaciones de miles de individuos. Que ustedes pueden ver aquí en estas imágenes. Incluso en algunas partes. Esto está en el sector de las ventanas, en el interior. Uno ve hasta el horizonte. La rodofiana creciendo. Yo supongo que esto tiene que haber efectivo en la zona donde estaban situados los españoles. Para poder sustentar la alimentación de todas estas personas. Durante todo este tiempo. Por lo tanto, ya hemos visto estas cuatro especies que les he nombrado. La rodofiana y claudia forman, digamos, poblaciones suficientemente grandes. Un poco menos friseras. Ahí hay más detalles. Deja miles y miles de individuos. Pero, estas plantas tienen un problema un poco grave. Las amabilidades. Las cebollas chilenas en general. Poseen alcaloides. No en grandes cantidades. Se pueden comer. Pero poseen. Y, eventualmente, debieron haber sido cocinadas en agua. Para bajar un poco los alcaloides. O, eventualmente, haber acitado al aire. Pero es una manera como se hace para hacer que los dormidores de estas plantas se transformen en azúcar. Es lo que se hace cuando se hacen los huesillos, ¿cierto? Que son un poco dulces. Y es porque ponían al sol. Los cronistas no hablan de esto. Dicen simplemente que se preguntaron de cebolletas. Pero ellos no. Ellos cocinaban su... Era el europeo. Están acostumbrados a cocinar. Consecuentemente, es probable que hayan pasado estos bulbos, esta cebolla, por un sistema de coacción o de sacramento para poder consumirlas. Este es el único pero de este grupo de plantas que les acabamos de mostrar. Son plantas, ojo y a ti, no son plantas agradables de comer, de las que más caban. Pero por el tamaño de la cebolla y la cantidad que hay, podían llenar el estómago a otras personas. Llenar. Para sentirse saciados. ¿Qué dice otro doctor respecto a la cebolleta? La botánica americana 1. La botánica americana 1. Sostiene que serían estas plantas que están ahí. El berkelago. Que no es una amarillacea. O unidiacea. Da un bulbo. Calibre de cigioides. Con antelagiforia. Con antelagiforia. Con antelagamana. Estas plantas eran las típicas que se comían los macuches. Y llegan de buen sabor. Muy nutritivas. Incluso algunas de ellas las consumían los cloros. Como el berkelagüe. Con antelagiforia no da cebolla. Da un cormo. Como una nuez. Como una especie de castaña. Que estaba por la tierra. Ahí yo. Descarto que sean estas plantas. Por cuanto. Estas plantas son. Estas plantas. Estas plantas. Eran. Normalmente consumidas por los. Por los. Por los. Por los. Por lo tanto. Veo difícil. Si la idea. Que tenían los. Los macuches. Eran del mar. A. Pero al día de su gente. Hasta que se pusieran de hambre. Era bien difícil. De que. Ellos. Digamos. Les mocharles. Estas plantas. Pongamos. Una vez más. Más. Más adelante. Por lo tanto. Esta es el berkelagüe. Tiene una marquita. Bajita. Pequeña. Chiquita. Y crece. En esta zona. En esta zona. Está extendida. Yo no he conocido. Que pichinemos sur. Pero. Pero. Históricamente. En esta zona. No forma tampoco. En esta población. Además. Esa es otra cosa. Nunca se puede encontrar. Más de 20 o 30 plantas. De verte al agua. Que es muy sabrosa. En. En una zona. En un lugar. Determinado. Ahí hay una población. Se fijan. Tres o ocho individuos. Muy poco. Y unos cuervos. Pequeñitos. Pero muy sabrosos. No. No veo que esta manta. Haya sido. La que hemos tenido. Ahí. Ahí se ve. Hay. 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 Veamos cómo son las tropezas. En primer lugar, tienen raíces engrosadas, que son las que se ven acá. Normalmente es el tipo de engrosamiento que presenta la astromelia, que en realidad las raíces son verdaderos hilos, y que hay que cavar bastante para poder llegar a unos engrosamientos, que eso es de tamaño de un teón. ¿De qué sacaban el duto? Últimamente los mapuches, que eran un chuño que le daban a las guaguas para firmar el estómago en las bobitas que hacían una sierra. Las propiedades de arena tienen la derecha para de ser riberosa, que nace en el resoma, un poco más gruesa. Pero tampoco forman grandes poblaciones, estas son exclusivamente de arena. Estamos en Santiago, en Santiago no hay playa, estas son plantas de playa. Por lo tanto, este tipo dominan en arqueanía. Y tampoco forman grandes poblaciones como las friceras, la mayoría se genera. Por lo tanto, hay un poco también descarto que sean antromérico. Antromérico. O sea, lo que quiero decir es que, creo que en definitiva, ellos comían muchos tipos de bulbos y disomas. Pero eso vamos al final. Estoy diciendo que como elemento preferencial, principal. ¿Qué es lo que dice el diablo Moray? Lo que indica que la manta, la cebolleta, él dice que se sigue a correr nunca. Y actualmente se conoce como un cero de biflora. Esta parte es interesante, ¿eh? Porque la gente hasta el día de hoy se llama cebollini. Y aunque no es una mayoría ácea, es una yacestácea, posee una cebollita chica. Y también forma grandes poblaciones en la zona central del país hasta el norte. Esta planta tiene una buena población. Es bastante abundante, en este momento está terminando su población. y tiene un aspecto, digamos que la gente lo conoce como cebollini. ¿Cómo? Podría ser también una alternativa dentro de lo que hay en principio. Bueno, es una indifinitiva cebolleta, que hay un tema de biografía, y supuestra la investigación. ¿No ven? Son otras conquistas. Hasta este punto de la investigación era un poco difícil poder tomar una decisión por cuanto las amarillas. Las cebollas cheleras, tienen la contención alcaloide, son reactivantes tóxicas, en un grado que necesitaban un cierto grado de adopción, o de secamiento, o de acuertumeces. Y por otro lado, el resto de las plantas comestibles no son cebollas, como vimos. Tienen colmo, o no son colesiones muy grandes. Pero, ojo, ocurre lo siguiente. De aquí, creo que este punto es el que decían qué es lo que era realmente la cebolleta. Y el que a ronzo decía, el pueblo a la cara dice, y de incultas raíces desabridas los trabajados cuerpos mantuvieron. Y es muy importante. Raíces desabridas. Ese es el punto fundamental. Esto nos demuestra, digamos, de que los mamuches dejaron que se comieran los veonas, que se comieran los chanchos, para que se salvan. Que son las amaguerías, que no tienen ningún punto, buen sabor. Las cebollas chilenas. Que ellos tocaron cebollas. Que probablemente tuvieron que cocinar, y tuvieron que secar la razón para comer mejor y fresa. Porque, obviamente, las cuarentenas no se han pasado. No. 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 No.